Los urbanedros son unos artefactos que diseñamos para lograr que la gente tuviera una percepción distinta de lo que habitualmente sucede en las calles. El artefacto urbano funcionaba como una especie de atracción hacia las actividades en general. La gente llegaba, participaba en el artefacto urbano y de ahí se dispersaba a los cuatro puntos específicos que eran los urbanedros. Creamos cuatro y realmente lo que pensamos desde el principio fue hacerlos de una manera que cada uno tuviera como un sentido de la percepción humana hacia la ciudad. Sí, el primer urbanedro, el que diseñamos originalmente, sirve para que la gente pueda lograr una mayor concentración y entender la calle de otra manera enfocando su mirada en algún punto en específico, mediante el cual puedan tomar algún elemento que les guste y otro que no les guste de la calle. La forma de marcar los elementos que les gustaban o no les gustaban era poniendo un acetato al frente. El urbanedro tiene un visor y marcan con un plumón de color verde lo que les llama la atención, lo que les gusta, y lo que les disgusta con color rojo directamente sobre un acetato en el que señalan ese punto. Y el segundo tenía que ver con una percepción sonora amplificada de la calle. Como funcionaba era que tú te introducías y por medio de unos amplificadores de sonido, tú podías percibir sonidos más allá del entorno inmediato. El siguiente nos permite alterar la visión. Uno se introduce en un cono en el que lo que hace es voltear la mirada, es decir, el cielo se ve abajo y el piso se ve en la parte de arriba y están viendo hacia atrás. Entonces esto también le permite a la gente cambiar su percepción de una calle y de todo el entorno que hay en él. Y nos falta el último que tiene que ver con el tacto. Este funcionaba de manera en la que se pone en una especie como de barril o de saco, que es un cojín o un hula espuma, el cual tiene una tela que es un vinil autoadherible. Entonces la idea es que las personas puedan registrar lo que les llama la atención de las texturas que hay en el piso o en los muros. Y bueno, es una herramienta en realidad también muy lúdica. Creo que para los niños funcionó muy bien porque uno va pegándose ya sea en el piso o en los muros para lograr este registro también de lo que les llama la atención. Funcionaron muy bien. A nosotros mismos nos cambiaron diferentes perspectivas acerca de lo que pensábamos que a la gente le gustaba o no le gustaba, la forma en la que la gente entiende la calle, el espacio público. Este tipo de ejercicios nos ayudan a darle a la ciudadanía herramientas y un poco de poder, más allá del simple hecho de ya ser ciudadanos, de vivir en su ciudad y experimentar lo que ellos sienten acerca de ella. Les da como estas herramientas y este poder para poder plasmar en ciertos ejercicios como este sus relaciones más íntimas con la ciudad, que van más allá del simple hecho de vivirla día a día.